Si a ti mismo quiero hablarte, quiero llamar tu atención, lo que pasa es que no sé pitar, pero qué bueno que ya estás viendo este video, significa que funcionó. Permítanme presentarme, mi nombre es El Borracho Mau, personaje del comediante puertorriqueño Melvin Comedia, y queremos invitarte a ti a un show en vivo, totalmente interactivo, ¿Dónde? Vamos para Ponce, Corillo, ¿sí? ¿Cuándo? El 13 de julio, anótalo por ahí, anótalo, 13 de julio, Estudio 58, y Melvin Comedia va por primera vez para Ponce, para ese lugar maravilloso, sí, la vamos a pasar de maravilla, miren, voy a hacer la comedia para que en inglés estando comedy, voy a cantar mis parodias musicales, que ya mucha gente me conoce por eso, y les voy a contar por primera vez un background de mi vida personal, para que sepan por qué hoy día luzco así, pues tienen que conocer el pasado de esta especie en peligro de extinción, sí, Corillo, no se lo pierdan, ah, y les dejo saber, yo no voy a ser el único entretenimiento esa noche, para las damas, escuchen esto, para que vean algo menos esparatado que yo, les tenemos de regalito, el bravo del suinche, cate esto. Corillo, aquí ha llegado la máquina, el más sensual, el bravo del suinche, el rey de la coreografía tropical, y les dejo saber que también voy para allá, voy para Ponce, sí, para deleitar a todo el público femenino que allí se desita, les pregunto a las chicas, nunca habían visto un papacito así tan hermoso, pues esa noche, 13 de julio, no se lo pueden perder, porque mi concierto está preparado para ustedes chicas, y para los varones, también hay algo por ahí para que puedan aprender de un verdadero macho alfa, yo sé que las chicas están cansadas ya de la música urbana, hay que revivir el merengue, así que chicas, las esperamos en Ponce, Estudio 58, te lo dice el más sexy, el bravo del suinche, ay mamá, ¿vieron Corillo? La van a pasar de maravilla, tanto los caballeros como las damas, así que vayan separando sus espacios, mira, PR ticket y los números telefónicos, y recuerden, Estudio 58, también pueden seguir la página, para que se enteren de todo lo que ese club tiene para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico, Corillo yo no sé, pero yo estoy ready, ya yo estoy loco que llegue esa fecha, para vacilar, para disfrutar, para chupar, y ya tú sabes, todo lo que termine en al, así que nada Corillo, los veo allá, que bueno es vivir así, bebiendo y sin trabajar, salud.